Tom Brady, la exestrella de la NFL, trabaja a nivel personal para poder adaptarse a los cambios en su vida familiar, principalmente a la reciente relación entre su exesposa Gisele Bundchen y el instructor brasileño Joaquín Valente. El ex quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra inició su relación con la famosa modelo en 2006, una unión que duró por varios años, incluso comparten dos hijos. Sin embargo, en 2022 la pareja anunció su separación debido a una crisis matrimonial ya que a Bundchen no le agradaba la idea de que Brady regresara a los emparrillados. Ahora, tras dos años de la separación, el siete veces ganador del Super Bowl se sinceró sobre su relación con la modelo y de acuerdo a información revelada por el periódico inglés The Daily Mail, el ex quarterback piensa que Gisele inició su relación con el instructor de Hugh Hitzu Joaquín Valente muchos años antes, cuando Brady y Bundchen aún estaban juntos. Si quiere que la gente piense que está saliendo con Joaquín solo desde junio, que así sea, pero llevan más tiempo juntos y no se lo están tomando con calma. Tom lo aceptó, mencionó el Daily Mail. Gisele había sido anteriormente cuestionada sobre su relación con el brasileño, sin embargo, ella siempre negó cualquier tipo de relación sentimental entre ellos, y fue tajante con que eran solamente amigos. Esta situación cambió pues el pasado 14 de febrero en pleno día de San Valentín la modelo de marcas como Versace, Chanel y Saint Laurent fue captada compartiendo un beso con el instructor. Aunque el expatriota no está convencido de que este romance sea reciente y tampoco comparte una amistad con Valente. Para Brady lo más importante son sus hijos y su bienestar, por lo que el ex jugador de americano está dispuesto a convertir su pasado con Gisele en una lección de vida para poder tener una dinámica parental estable y saludable. Asimismo, Brady también está comprometido a tener una relación cordial con el brasileño por el bien de todos.